El actual marco empresarial demanda más que nunca profesionales formados en competencias digitales y tecnológicas. La Fundación Universitaria de Las Palmas presenta la segunda edición del Experto Universitario en Competencias Digitales. Un posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 100% online, con profesorado experto de la ULPGC, directivos de transformación digital en organizaciones de Canarias y seminarios web de expertos de primer nivel como Mercedes Febre, Miguel López Quesada, Alejandro Touriño, Selva Orejón y Carmen Bartolomé. Infórmate en formacioncompetenciasdigitales.fulp.es